y cómo están mis bandidos bienvenidos al nuevo vídeo para canal chicos el día de hoy les traigo un vídeo pero que muy bueno hermano ya te digo por qué porque te voy a explicar cómo conseguir esta mv 40 que está viendo por acá de color azul que la verdad está muy buena los atributos son muy buenos y adivina qué hermano la puedes conseguir totalmente grande así que hermano quédate y mira este vídeo que es para ti si no recargas y bueno gente como ya saben antes de comenzar con el vídeo no te olvides suscríbete si no lo ha hecho y dejarme tu poderoso libro aprio este canal apoyando este pedazo crack y bueno gente no se olviden seguirme en ministra que estoy publicando cualquier estúpida es bastante buena y bueno mi gente sin más nada que decir ahora sí y bueno gente como está viendo por acá no me encuentro como tal de mi cuenta como están viendo está en la cuenta de lunita que pues la tiene un poquito abandonada pero igualito está bastante cool porque porque pues tiene muchas cosas bastante buenas entre otras pues tiene bastantes armas muy buenas y pues déjame decirte hermano que te voy a explicar cómo conseguir esta mp 40 que está viendo por acá totalmente gratis hermano totalmente gratis ya te explico por qué vale para que personas que no pueden recargar yo les recomiendo hacer lo siguiente vale por acá hay una como una especie de como de reconexión hermano no sé cómo explicártelo aquellas personas que tienen un buen rato que pues no juegan con su cuenta les recomiendo dejarla un poquito abandonada si no recargas manos y no recargas abandonarla una semana creo que es o 15 días y pues puedes conseguir todas estas recompensas que estás viendo en pantalla hermano como está viendo en la primer día el primer día te estarán entregando la mp 40 azul por siete días hermano de segundo día tendrán un voucher de incubadora que viene muy bien te dan por acá el quinto día tenga este fin y eso que pues yo lo voy a reclamar y me lo voy a equipar sexto día te dan un voucher citó hay de armas y el séptimo día te estarán entregando j con todo su skin con todo su traje completito hermano completamente era así que hermano si tú eres de las personas que no puedes recargar porque no tiene hermano te recomiendo hacer este truquito porque pues era muy bien lastimosamente la manera de conseguirlo es abandonar un poco la cuenta así que pues si no recarga hermano abandonado un poquito tu cuenta y te viene muy bien y si eres de la persona que juegan en dos regiones diferentes te vendrá muy bien hermano porque juegas un rato en una región y luego te cambias a otra región cuando te vengan estos premios que está viendo por acá en pantalla además te dan eso esta recompensa que está viendo por acá te dan mucho oro te dan este traje de mujer que está muy bonito cuando completas ciertos retos ciertas ciertas cosas que te ponen por acá te dan voucher citó hermano voucher citó que vende muy bien que dan aquí fragmentos para cubos y te dan muchas cosas más hermano solo por regresar de nuevo al juego así que te recomiendo si juegas en dos regiones diferentes te recomiendo está este combito hermano además que mira este combo 5 dólares te dan 100 diamantes y te dan 13 motes mira para conseguir uno de estos motes y su hermano me me costó muchísimo y pues tú lo puedes conseguir solo por un precio de cinco dólares así que viene bastante bien hermano así que pues este sería el truco hermano lastimosamente el arma sólo dura siete días pero bueno hermanos son siete días que vas a estar rompiendo con ella porque mire los atributos que tiene estar a mi hermano te la muestro por acá vale tiene una velocidad disparo y dos de cargador muchos dicen que esta es parecida a la mp 40 bufón y pues viene muy bien porque es rompe durísimo mamá ya lo han probado muchísimo así que este es el truquito hermano si te sirve si te va bien déjame like puedes compartirlo con tu amigo aquella persona que nos recarga porque le irá muy bien hermano muy bien y pues este truquito más básicamente para las personas que juegan en dos regiones diferentes así que pues chicos hasta aquí el vídeo informativo espero que le ha gustado que le haya servido que los más importantes recuerden dejar su poderoso like apoyado a este canal y pues nada hermano nos vemos un próximo vídeo bye bye no